Ya, sí, lo que veo. Ok, por eso hay un video de terror, ¿no? ¡Largo! 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 Así no son las películas. ¡Cancelamos! 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 Ya, posiciones, ya está. A ver. Aquí ya no va a salir el video. ¡Sí! ¡No! ¿No lo vas? ¿Qué es? ¡Aaahhh! ¡Ah! ¡Veos, no será que yo! ¡Larga! Larrga, larrga, larrga. ¡Larga, larrga, larrga! Larrga, la, 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 la. Vamos con los reglas amos. ¡Nen embargo sin espositos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Aquí? ¡Ay! Ok, aquí hay que poner el caer Debe estar más limpio así, ¿verdad? ¿Por qué no está bien? ¿Está bien?